¿Qué es lo que se dice en el Ministerio Público? En virtud que realmente ya en la ley existe, nosotros tenemos convenio con el Ministerio Público en el cual hemos facilitado, puesto a la vista, cualquier información, declaraciones. El día de ayer estuvieron presentes el Ministerio Público viendo y todavía creo que están ahorita en nuestras instalaciones inspeccionando. Lo que no podemos es entregarle documentación porque la ley nos lo prohíbe a nosotros y más cuando se está haciendo un proceso de investigación. Porque si ellos capturan una información de un proceso de investigación, nosotros prácticamente nos vemos limitados a poder concluir esa investigación que posiblemente traería responsabilidades civiles o penales o administrativas contra los investigados. En ese sentido, igual lo hacen ellos. El año pasado el magistrado Ricardo Rodríguez le solicitó al Ministerio Público una información que tenían ellos en su poder porque nosotros estábamos haciendo una auditoría y nos dijeron que no nos podían facilitar esa información porque ellos estaban también haciendo una investigación. Respetamos entonces la decisión de ellos. ¿Hay que entregar estos documentos? ¿No limitan entonces las investigaciones ustedes? Claro que no, porque el Ministerio Público como nosotros constitucionalmente tenemos nuestras atribuciones y esas atribuciones están claramente establecidas en la Constitución de la República y en las leyes de cada órgano. En este caso el Ministerio puede actuar conforme a los delitos penales que le corresponden. Nosotros conforme al delito de enriquecimiento ilícito y también con las auditorías que realizamos para verificar que todo funcionario público haya actuado en sus funciones con eficiencia, con eficacia porque las auditorías no se hacen para estar determinando si ha habido irregularidades. Se hacen con el propósito de verificar que el funcionario público ha hecho bien su trabajo respetando las leyes, respetando las normativas, respetando la Constitución y respetando el buen uso del patrimonio del Estado de Honduras que es propiedad de todos los ciudadanos hondureños. ¿Cómo se habla que con estas modificaciones a estas leyes se está pretendiendo blindar a altos funcionarios que tienen ONGs en el país? Yo le preguntaría a ustedes, periodistas, que nos digan cuáles son esas que se están blindando porque nosotros los invito a que vayan a la institución nuestra y que nos digan a quién se está blindando. Nosotros no blindamos a nadie, nosotros participamos en un concurso, fuimos seleccionados y juramos ante la Constitución ser fiel a la Constitución, a las leyes y al país y al ciudadano. ¿Hasta cuánto duró un proceso de investigación contra un personaje en particular para que ustedes puedan culminarlo y entregar ese informe a las autoridades, por ejemplo, al Ministerio Público? Depende de la investigación que usted me está preguntando. Si es de enriquecimiento lícito, normalmente está debido a toda la información que hay que recabar en los bancos, en las instituciones y no hay un sistema aquí centralizado que nosotros podamos recabar toda la información de un investigado. Tenemos que ir a diferentes lugares, no es como en otros países desarrollados que con el ID usted tiene toda la información de un investigado. Aquí hay que ir de institución a institución. ¿Y cuántas líneas? Normalmente puede durar entre seis meses a un año. ¿Y cuántas líneas de investigación tienen hasta el momento por enriquecimiento ilícito? Hay aproximadamente 19 líneas de investigación. Obviamente que esas investigaciones no significan que concluyan con responsabilidades penales porque si el imputado tiene el derecho, como cualquier ciudadano, sean periodistas, sean diputados, sean funcionarios públicos, tienen el derecho a la defensa y hacen uso de los recursos que la ley y la Constitución le permiten. A priori van a hacer las investigaciones de aquí en adelante por el asunto del Seguro Social. Hasta que ya estaba hecho el desastre, ya irreparable prácticamente, se pudo denunciar e investigar. Excelente su pregunta. Eso es lo que queremos atacar. Si el auditor interno del Seguro Social tuviese lo que aprobó el día jueves el Congreso, que es las reformas, en ese momento el auditor interno iba a denunciar, debió de denunciar. No lo hizo, lamentablemente, no sabemos por qué el auditor interno. Ahora, con la reforma de la ley, que no fue iniciativa del Congreso, y aquí lo aclaro, nosotros cuando tomamos posesión hicimos una propuesta para combatir la corrupción desde el 2017. Estas reformas están en el Congreso desde el 2017. Lamentablemente no sabemos por qué grupos o personas se oponen a esas reformas, si esas reformas vienen a combatir la corrupción desde el punto de vista preventivo. ¿De qué le sirve al Estado o al ciudadano meter preso a una persona si el dinero no se recupera? Yo les pregunto, ¿se ha recuperado el dinero de esos actos de corrupción que han cometido y están presas las personas? No. Entonces, ¿por qué? Es imposible porque ya lo gastaron, no se quisieron con el dinero. Nosotros estamos atacando evitar que se den los actos de corrupción, disminuir todos esos actos de corrupción, tal como manda la Convención Interamericana contra la Lucha contra la Corrupción, que establece que la lucha contra la corrupción debe de combatirse, iniciando previniéndola. No es algo que nosotros nos hemos inventado. Si ustedes pueden ver acá, dice, la finalidad de la presente convención es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. Si usted está hablando de prevención, ¿cómo van a controlar a los auditores para que presenten informes efectivos? Excelente. La forma de controlar a los auditores va a haber una supervisión directa, se le va a verificar si ellos están haciendo su trabajo preventivamente y concurrentemente. ¿Qué significa eso? Significa que el auditor interno, en un proceso de licitación, va a poder determinar si ve un acto que es irregular, lo va a parar. Y si no le hacen caso, inmediatamente lo va a comunicar al Tribunal Superior de Cuentas para que se persone directamente ante... ¿Cuál es la orientación a estas reformas a la ley? ¿Van a ser efectivas? Pues ese es el propósito y necesitamos el acompañamiento de ustedes como medios para que realmente podamos hacerlas efectivas. Obviamente el combate a la corrupción no solo lo puede hacer una institución, lo deben hacer la sociedad civil, los medios, los comunicadores, y todo aquel ciudadano honesto, con ética y con moral para que denuncie cualquier acto de corrupción con pruebas, eso sí, con pruebas y no mediáticamente. Gracias. 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 Gracias.